Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito y yo siento muy bonito al responder porque eres de mi vida un pedacito al que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza y las horas se me pasan sin sentir, tú me miras y yo pierdo la cabeza y lo único que puedo es repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, ay, pequeñito, de mamá y de papá. Cachito, cachito mío, ay, amorcito, de mamá y de papá. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. La, la... La, 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 la...